La última cosa que podía imaginar el obispo boliviano Toribio Ticón Aporco es que el Papa le iba a hacer cardenal. Y no solo porque tiene 81 años y está jubilado. Una pobreza única. He sido limpiador de botas, vendedor de periódicos, ayudante de albañil, mecánico, minero y también alcalde municipal. Y he sido obispo auxiliar, prelado de Coro Coro y ahora Dios mediante, cardenal de Bolivia. La conferencia episcopal ha querido acompañarle a Roma para este momento tan importante para todos los católicos del país. Una alegría verdaderamente de compartir esta alegría con el presidente de la conferencia episcopal, Is, el vicepresidente. Muy contento de verdad la unidad que nos hace y yo quiero a mi conferencia de Bolivia y por supuesto mi trabajo tiene que ser de unidad y de común unión. Es una experiencia única acompañar a nuestro hermano Toribio en este acto tan importante para nuestra iglesia de Bolivia. Para la iglesia de Bolivia es una alegría tener un cardenal. Alegres por este detalle lindo del Papa que nos regala un obispo también. En toda esta trayectoria de sobre todo gran trabajo en las comunidades aymaras y quechua. Es un regalo para Bolivia y para estos pueblos. Y como prueba de que en Roma no se olvida de esas comunidades con las que ha trabajado, envía un mensaje en quechua. En la iglesia de Bolivia es un mensaje en quechua en la iglesia de Bolivia y quechua en quechua en la iglesia de Bolivia. Pocas horas antes de recibir la púrpura cardenalicia, el cardenal Toribio no pierde su buen humor y envía este mensaje a Bolivia. Amigos y hermanos de Bolivia, una gran alegría de encontrarme en la ciudad santa de Roma, donde los mártires Pedro y Pablo dieron su vida. Quisiéramos seguir su ejemplo, pero a pesar de todo eso, todavía cuando llegara puede ser un día. Eso sí, desde ahora en las grandes ceremonias, vestirá de púrpura para recordar que está dispuesto a entregar su sangre por el Papa. Papá, pregate per... Papá, pregate per... Papá, pregate per... Papá, pregate per... ¡Gracias!